Conozco una negra que la zaploja 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 Pero mira, esa negra si no vuelve se le afloja Sus caderas se merecen sin tocar Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra tiene mucha sabrosura Mueve rico, rico, rico su cintura Y no para y no para de gozar Conozco una negra que la zaploja Que la zaploja gozando Que la zaploja bailando Que la zaploja vispeando Conozco una negra que la zaploja Que la zaploja gozando Que la zaploja bailando Que la zaploja vispeando Pero mira, esa nera si lo mueve se le aflojan Sus caderas se merecen, se me aflojan Y no para, y no para de bailar Pero mira, esa nera tiene mucha esa gotura Mueve rico, rico, rico su cintura Y no para, y no para de gozar Conozco una negra que la esa floja Que la esa floja gozando, que la esa floja Bailando, que la esa floja vispeando Conozco una negra que la esa floja Que la saproca gozando, que la saproca bailando, que la saproca vispeando Pero mira, esa negra si lo mueve se le afloja, sus caderas se merecen y se me antojan Y no para, y no para de bailar Pero mira, esa negra tiene mucha sabrosura, mueve rico, rico, rico su cintura Y no para, y no para de gozar Y no para de bailar